Hola, queridos espectadores, hoy discutiremos con ustedes un tema candente que está en la agenda de Turquía. El famoso actor Kerem Bursin sacudió al mundo de la revista con las declaraciones que hizo durante su última visita a España. En particular, tuvo gran impacto su confesión sobre su relación con Andercel. La declaración de Kerem Bursin, Kerem, ese soy yo, despertó una gran curiosidad entre los medios y los aficionados. En este vídeo hablaremos de los detalles de las declaraciones de Kerem Bursin en España y de las últimas novedades sobre la relación de pareja. También examinaremos cómo reaccionaron los medios y los fanáticos a esta declaración. Kerem Bursin respondió a las preguntas de la prensa durante un evento al que asistió recientemente en España y realizó llamativas declaraciones sobre su relación con Andercel. El famoso actor no dudó en confrontar a la prensa y hablar sobre su relación y realizó notables declaraciones. Kerem Bursin vivió momentos emotivos al hablar de Andercel y destacó la profundidad de su relación con expresiones como «Kerem, ella es mía». Esta declaración causó gran sorpresa y curiosidad entre los medios y aficionados. Esta declaración de Kerem Bursin pareció poner fin a los viejos rumores y especulaciones sobre la relación de la pareja. Sin embargo, se hicieron algunos comentarios contradictorios sobre la declaración de Kerem Bursin en España. Mientras que algunos pensaron que Kerem hizo esta declaración espontáneamente después de experimentar momentos emotivos, otros afirmaron que esta declaración era una estrategia de relaciones públicas planificada previamente. Sin embargo, pase lo que pase, la declaración de Kerem Bursin atrajo gran atención de los medios y fans y generó nuevas discusiones sobre la relación de la pareja. La declaración de Kerem Bursin en España despertó gran interés entre los medios y los fans y abrió nuevas discusiones sobre la relación de la pareja. Sin embargo, ¿cuál es la verdad detrás de esta afirmación? ¿Qué significa la frase de Kerem Bursin, «Kerem, ese soy yo»? Mucha gente piensa que Kerem Bursin utilizó esta declaración para enfatizar la profundidad y sinceridad de su relación. Es posible que se haya dicho la frase «Kerem, eso es mío» para mostrar cuán fuerte y especial es la relación de la pareja. Con esta declaración, Kerem Bursin pudo haber expresado su compromiso con Andersel, quien no sólo es su amante sino también su mejor amigo y compañero de vida. Sin embargo, algunos piensan que esta explicación tiene un significado más profundo. La frase «Kerem, ese soy yo» puede haber sido utilizada para expresar el amor de Kerem Bursin por Andersel y su profundo afecto por ella. Es posible que esta declaración tuviera la intención de atraer la atención de los fanáticos y los medios al enfatizar la dimensión romántica y emocional de la relación de pareja. Algunas personas piensan que la declaración de Kerem Bursin es sólo una reacción emocional y no da ninguna pista sobre el estado real de su relación. Según ellos, se necesitan más detalles y explicaciones para llegar a información clara sobre la relación de pareja. Tampoco está claro que parte de esta declaración fue espontánea y que parte fue parte de una estrategia planificada. Como resultado, la verdad detrás de la afirmación de Kerem Bursin, «Kerem, ese soy yo», no está del todo clara. Sin embargo, es posible que esta afirmación se haya utilizado para enfatizar cuán especial y profunda es la relación de pareja. De todos modos, la reacción de los medios y fanáticos ante esta declaración fue recibida con gran interés y generó nuevas discusiones sobre la relación de la pareja. Las declaraciones de Kerem Bursin durante una entrevista en España causaron gran sorpresa entre medios y aficionados. Durante la entrevista, Kerem Bursin hizo declaraciones sorprendentes sobre su relación con Andersel y arrojó nueva luz sobre la relación de pareja. Kerem Bursin habló sincera y sinceramente sobre su relación con Andersel durante la entrevista. Habló de una variedad de temas, desde cómo comenzó la relación de pareja hasta el tiempo que pasaron juntos, y respondió preguntas que despertaron la curiosidad de los fanáticos. Las declaraciones de Kerem Bursin durante la entrevista fueron bastante destacables y surgieron nuevos detalles sobre la relación de la pareja. Kerem Bursin explicó durante la entrevista que conocieron a Andersel en el set de la serie de televisión y que sintieron una atracción mutua a primera vista. La colaboración y acercamiento en la serie en la que el dúo compartió protagonismo se vio reflejado en la vida real con el tiempo, y la relación de pareja ganó una dimensión romántica. Estas declaraciones de Kerem Bursin respondieron a las curiosas preguntas sobre cómo comenzó la relación de la pareja y permitieron a los fans conocer más de cerca la historia de amor de la la pareja.